Saludos Tecnoditos, soy José Luis para Calmatoni.com y hace unos días publiqué un vídeo donde intentamos con la tarjeta Proxmart 3 leer una tarjeta de transporte público de Madrid. Si no sabéis de qué vídeo os hablo ahora aquí arriba a la derecha os voy a dejar el link que los lleva a ese vídeo. La tarjeta Proxmart 3 identifica el chip de la tarjeta de transporte público como un chip de la gama de la serie DS5 y en concreto nos dice que puede ser cualquiera de los cinco tipos. Pero hay una aplicación que sirve para móviles Android, no sé si la hay para Apple, para iOS, pero sí te digo que para Android está disponible. Esta aplicación es la aplicación para leer tarjetas RFID de la marca NXP. Entonces, esta aplicación lo que hace, al ser del propio fabricante, no se identifica perfectamente cuál es el chip de la tarjeta. Y os voy a hacer una demostración. Abro el dispositivo, lo voy a poner con bajo brillo para que se pueda ver perfectamente desde la cámara. Arranco la aplicación y con la misma vamos a leer la tarjeta. Veis que me dice que es una tarjeta que está fabricada por NXP Semiconductors y que es una tarjeta MIFAR, DESFIRE y V1 con el chip este que viene indicado ahí. Como podéis observar, identifica perfectamente el chip de la tarjeta. Si nosotros nos vamos a información extra, veis que nos dice que es una tarjeta de 4K, que tiene 2K disponibles, la capacidad esta, nos dice que el vendedor es NXP, nos da una serie de datos y por último, si le damos a Full Scan, obviamente, nos dice el tipo de ISO que es compatible con la tarjeta, nos da una serie de datos específicos de este tipo de chip y por supuesto, si le pedimos la información completa, nos va a decir que no está disponible, que no hay acceso por qué no tenemos la clave maestra. Como digo, el programa se llama NXTACINFO. Por supuesto, en la tienda de aplicaciones de Android, lo podéis descargar libremente y gratuitamente. Y como digo, para trastear un poco con tarjetas RFID, si contáis con NFC en el teléfono, es una aplicación muy interesante. Si este vídeo te ha gustado, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Si este tipo de vídeos más cortos son de tu agrado, te agradecería que me dejaras un comentario indicándomelo porque lo tendría en cuenta a la hora de realizar los próximos vídeos. Se despide José Luis. Hasta los siguientes vídeos. ¡Un saludo! ¡Tecnoadictos! ¡Una identidad! ¡Gracias!